hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal yo soy Yuri y hoy os traigo lo que habéis visto hace un tiempo en instagram el opel corsa o pc del año 2007 esto es el futuro este es el futuro y 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 que se podía se podía comprar unas 18 como extra y en este caso monta neumáticos 215 45 17 delante tenemos un disco de 308 milímetros ventilado frena bastante bien el coche no después de pisarle varias veces no pierde mucho la eficiencia de frenado y detrás tenemos un disco macizo de 264 milímetros y luego la parte trasera al mejor no sé yo creo que la más bonita la más gorda lo más ancho de todo es esta no sé es súper bonito lo que más llama la atención que creo que es lo más bonito que se hizo en su día en opel es el tema de la cola de salida no la salida de escape con ese triángulo realmente simplemente es un embellecedor dentro tenemos el propio escape pero bueno queda muy chulo yo creo un difusor con un tono diferente con un tono grisáceo y volvemos a ver también las branquias estas las salidas de aire en el paragolpes que bueno en conjunto todo hace que el coche se vea súper súper gordo también diferencia con un corsa normal tenemos los pilotos de serie un pelín ahumados y también tenemos este pedazo de alerón que bueno no es exagerado pero le acompaña un montón a ver si lo podéis ver bien ahí lo acompaña o sea está muy bien diseñado en sí o sea no hay nada realmente fuera de tono sí si lo comparamos con un corsa normal pero mirar aquí como estáis viendo yo creo que se ve súper chulo aquí más de lo mismo tenemos el OPC siempre en combinación con detallitos azules vamos a ver la capacidad de maletero de este coche pequeño y tenemos una capacidad de carga de 285 litros así como lo veis ahora sí que es verdad que tenemos la opción de abatir los asientos y ahí se nos sube a un poco más de 1000 litros de capacidad de carga que está súper bien no tenemos rueda de recambio ni nada por el estilo pero tenemos un pequeño espacio aquí también pues bueno que se pueden guardar cositas luego por aquí tenemos unos pequeños espacios de almacenamiento al igual que aquí tenemos el kit antipinchazos bueno antipinchazos si hemos pinchado para seguir la marcha vamos a ver lo que esconde este pequeño pepinillo debajo del capó necesito la otra mano pues aquí tenemos es un motor cuatro cilindros de cilindrada 1.6 está en posición transversal y saca 192 caballos y 230 newton metro de par motor el bloque es de hierro y la tapa es de aluminio entonces bueno no está muy mal teniendo en cuenta que su rival uno de sus rivales es el cupra el ibiza cupra que es un 1.4 con 180 caballos entonces yo creo que bueno aquí vamos un pelín mejor en cuanto a fiabilidad decir que bueno tenemos también correa de distribución no es cadena este motor es una variante del que se montaba en el meriva opc y el astra opc es una versión con un pelín más de caballos lógicamente no he dicho nada pero bueno es un motor turbo alimentado con cuatro válvulas por cilindro como hemos dicho al principio del vídeo es un coche muy pequeño de apenas 4 metros de ancho es de 1.71 y de alto 1.48 o sea que es un cochecito muy bajito pero en el interior del coche no se nota realmente que sea tan bajito antes hemos hablado de los cambios estéticos exteriores comparado con un corsa normal pero lógicamente también tiene cambios mecánicos aparte del motor tenemos frenos diferentes tenemos suspensión diferente tenemos muchísimas cosas diferentes a un corsa normal es lógico porque opc al final es lo más o sea el tope de deportividad dentro de opel sus rivales lo que hemos dicho antes tenemos el clio rs sería uno de sus rivales tendríamos el ibiza cupra otro de sus rivales y ya podríamos al mejor meter al mini pero ya estamos hablando de otra gama en cuanto a valor no en cuanto a coste nuevo y no olvidarnos del peyote 207 rc que también sería uno de sus rivales entonces en el interior acompañarme os voy a enseñar más o menos lo primero que decir es que el tema del olor yo tenía el he tenido el insignia opc y el olor me subió en varios opel el olor es casi igual en todos es un olor así a opel no sé bueno estriberas embellecedores aquí de opc alfombrillas opc y esto es señores lo mejor del coche yo creo aparte del motor los baques son muy muy bonitos son súper agresivos y la verdad que cuando ves el cochecito por ahí dices hostia tiene que ser un pequeño avión porque son mirar las orejas que tienen son de recaro no sé me gustan un montón me encantan y luego bueno ya sabéis esto uno de los pequeños defectos de la parte derecha de la guantera que se queda un pelín descolgada por lo demás bueno los materiales no son no son para nada de mala calidad sí que es verdad que crujen un poquito pero bueno es normal un coche con tantos años pues nada más o menos es lo que tiene que ser la parte central la consola central tenemos el pequeño la pequeña pantalla con el ordenador de a bordo el tema de la música y tal la opción de personalizar todo esto vale era un pequeño extra que se podía personalizar creo que en color azul y este gris luego negro piano todo el embellecedor este la radio y luego el tema de los controles de climatizador tenemos posavasos es muy pequeño todo pero tenemos bastante espacio para guardar todo tenemos también la toma de mechero la palanca de cambios 6 velocidades freno de mano manual y ahí tenemos la preinstalación de teléfono y para acceder a la parte trasera tenemos aquí hay que tener un pelín de fuerza vale ahí estamos hay que tener un pelín de fuerza y un pelín de baña para que nos salga todo esto bien vamos a sentarnos detrás a ver que tal pues en la parte trasera super bien a ver que os cierre esto este es uno de los pequeños problemas entonces tiramos el asiento para adelante para poder entrar bien pero luego no vuelve a su sitio no tiene esa memoria en los raíles pero bueno será cuestión de acostumbrarse si yo aquí sentado con estas vistas a mi no me importa tener que tener que ajustar el asiento varias veces por lo demás bueno decir que es un cinco plazas dos plazas delante y tres detrás yo diría más bien que es un cuatro plazas dos y dos pero legalmente pues aquí tenemos un sitio no es muy pequeño pero bueno no sé no sería yo creo que muy recomendable ir cinco personas en este coche tenemos la combinación de cuero con tela a lo largo de todo el coche y aquí detrás pues simplemente es eso no hay mucho más tenemos dos altavoces una pequeña luz de cortesía abajo en los laterales y se acabó apoya cabezas también en cuero está bien pero bueno esto está pensado lógicamente para el que va en el volante en la persona que se compra este coche es para las sensaciones que transmite más o menos lo tenemos ya el diseño de los faros atrevido bastante alargados que se meten casi hasta hasta mitad del capó pero yo creo que es una forma bonita no está mal es una forma bonita y bastante bueno agresiva moderna está bien ya está bien de la teoría de tal vamos a hacer una pequeña prueba de conducción y ver cómo realmente va este bicho un dato interesante al respecto de los retrovisores es que no son plegables como hemos dicho pero el problema es que si hay un golpe un atropello lo que sea tienen cuatro anclajes que en principio se sueltan pero tenemos la posibilidad de que se parta una de las patillas y ya no podamos podamos volver a colocarlo el sonido es brutal recordaros otra vez que es un escape artesanal supresor de silenciador y incluso en el interior del coche se puede escuchar un poquillo la válvula de alivio del turbo que no sé pues hace que te sientas como que en un coche más deportivo aún de lo que ya estamos no 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 y Es decir, bueno, que tenemos una unidad con un tubo escape artesanal o con un supresor de silenciador y acompaña muchísimo. Acompaña muchísimo porque, bueno, el sonido dentro no es demasiado fuerte, pero sí que es verdad que, bueno, acompaña con el coche. Porque, jolín, voy aquí sentado con un volante muy guapo, achatadito, con estos asientos baques de recaro, que esto es, creo que ya lo he dicho varias veces, creo, pero es lo mejor del coche sin ninguna duda porque es, buah, es una pasada. Lo ves desde fuera y ves estos baques que, por ejemplo, estos baques en un Audi RS6 vale, es un extra de no sé cuántos miles de euros. O sea que es una locura. Por lo demás, bueno, el coche es bastante duro y en este caso tenemos el labio que habéis visto, el añadido, que, bueno, hace que el coche realmente sea muy, muy bajo. Entonces, tengamos esos pequeños problemas a la hora de los baches y todo eso. Pero por lo demás, es un coche que anda muy bien y muy, muy, muy manejable. Y lo que se dice de Opel no gira, en este caso, por lo menos, todo lo contrario. Tenemos una cremallera de dirección de desmultiplicación variable, quiere decir que a los extremos funciona de una forma y en el centro funciona de otra forma. Es decir que en los extremos funciona más rápido y en el centro es menos rápido. Es algo que está muy bien pensado porque luego a la hora de maniobrar, habréis visto en algún clip con el dron, veis la circunferencia que necesitamos, es muy corta para dar la vuelta a toda la, o sea, hacer un cambio de sentido a 360 grados. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña aceleración aquí que podemos. Vamos en segunda. Va muy bien, muy, muy bien. La aceleración es, no sé, sobre papel es 7,2, el 0 a 100, que yo lo veo bastante alto. A ver, no sé si me he preso bien, pero bueno, es un cochecito pequeño de 1.300 kilos con 192 caballos. Pues no sé, yo... Creo que transmite mucho más y por eso se nos hace raro que vaya tan lento, o sea, bueno, tan lento, joder. No me puedo expresar del todo bien, pero la sensación de aceleración es bastante. O sea, se nota un montón. Que sí, que 7,2 es bastante rápido. Lo que sí que he notado es que en los cambios tenemos un lag que a mí no me gusta, no me gusta nada. Por ejemplo, en otros coches también es decir que tenemos una caja de cambios manual de 6 velocidades que también hace que el cambio sea un pelín más lento en comparación con, por ejemplo, un cambio con DSG o DKG o lo que sea. Es un cambio doble brake, que es en milisegundos. Y aquí ya nos aumenta bastante. A lo mejor por eso también tenemos el pequeño lag. Pero ya os digo que no es nada molesto. Y al final, estos motores siempre se pueden volver a reprogramar para que no pasen este tipo de cosas. También tiene un pequeño asistente en pendiente de unos 2-3 segundos, que viene muy bien, sobre todo en coches manuales, como estábamos hablando. Y ahora hablaremos de consumos. Pues los consumos son relativamente altos, pero dentro de lo que cabe, en la gama, en su segmento de caballos, peso, potencia y tal, es algo bastante normalito. Más o menos yendo por aquí, pues normal, tampoco con algún acelerón que otro, pues se nos sube a unos 12 litros, 12 litros y medio. Eso en pueblo-ciudad. Y luego la autopista sí que está entre unos 9 litros, 10 litros más o menos. Depende mucho cómo conduzcamos. Pero a una media de unos 130 km por hora, unos 10 litros. Que no es poco, ¿no? A ver, no sé, nos confunda mejor un poco un coche pequeño, poco peso. Pero claro, tenemos bastantes caballos. Tracción delantera, que no hemos dicho nada respecto de eso. Es tracción delantera. Con la opción, creo que había una opción, si no me equivoco, con el tema del autoblocante. Pero bueno, en este caso creo que no lo tenemos. Pues decir eso, ¿no? Que son consumos bastante elevados. Bueno, yo que lo he cogido desde esta mañana, tenemos el ordenador de abordo en la pantalla, ¿vale? Pues lo tengo en 17,5 km ahora. Pero sí que es verdad también que le hemos hecho algún apretón que otro. Las tomas con el drone, pues sí que hace que suba bastante. Pero en general podemos decir que son unos consumos, pues, moderadamente altos. Bueno, también son casi 200 caballos. Son 192 caballos. Que queremos que consuma, ¿no? Por otro lado. Vamos a hacer un giro completo. O sea, prácticamente podemos casi casi que decir que gira sobre sí mismo. O sea, creo que el radio de giro es muy interesante. Y luego, bueno, lo más interesante de todo, el volante está muy bien. Es un volante, no es totalmente redondo, aparte de estar achatado abajo. Arriba sí que es totalmente redondo. Tenemos también el indicador con una costura en cuero blanco de las 12 en punto. Y luego se nos hace, se nos abambolla así un poquito. Y ya luego termina con el fondo, con la parte de abajo achatada. Con un acabado así en aluminio, con las letras, con las incrustaciones de OPC. Que está muy bien. Un volante en cuero, gordito. Se siente, se siente muy bien al tacto. Luego el tema de la caja de cambios. Muy rápida. La palanca es bastante alta, pero el puesto de conducción es alto también. A pesar de poder regularse, es alto. No se puede bajar del todo como quisiéramos a lo mejor tirarlo al suelo, ¿no? Y la caja de cambios va súper bien. Notamos muy bien las marchas. Son marchas cortas. Bueno, me refiero de distancia muy corta entre una marcha, por ejemplo, entre primera y segunda. La distancia de la palanca es muy corta. Y se nota muy bien cuando entra cada marcha. Está muy perfilado eso. Está muy, no sé, como que, ¡crack! Ha entrado, ¿sabes? Pero sin ningún tipo de esfuerzo, por otro lado. Y su precio. Su precio en su día era de un pelín más de 20.000 euros. Que no era muy, muy caro también. O sea, tampoco. Pero los extras que se podían poner eran muy, muy limitados también. Eran 5 o 6 extras que se podían poner. Entre ellos el que más llamaba la atención, el techo solar, que era menos de 1.000 euros. No se podía poner Xenon, por ejemplo. Algo bastante extraño. Pero sí un asistente en curva. Es decir, que las luces giraban según a donde tú girabas con el volante. Bueno, por lo menos algo es interesante. Luego, creo que una opción de llantas, en vez de 17 que trae serie 18. La pantalla con el tema del equipo de música era un extra también interesante. Y por lo demás, bueno, tenemos todo lo que hay que tener en un coche. Levar más eléctricos, climatizador, ordenador de a bordo. ¿Lo mejor de todo? Pues yo creo que los asientos es lo mejor de todo. Que aquí venga de serie yo creo que lo hace un coche muy deportivo. Está limitado a 225 km por hora. Marca 240, pero bueno, 225 km por hora es una velocidad ya bastante considerable. Una de las pequeñas quejas que podemos tener es el tema de la presión del aceite. Al ser un motor bastante compacto, con bastante fuerza y un turbo interesante. Sería algo de la presión del aceite o la presión del nivel de aceite o la presión del turbo. Algo que nos indique un poco más en qué régimen estamos trabajando. Si realmente podemos apretar más o menos. Aquí simplemente lo que tenemos es revoluciones, gasolina, velocímetro y una pequeña pantalla de kilómetros y tal. Así que bueno, esa sería una de las pequeñas pegas al mejor que podemos poner. Pero bueno, por lo demás, súper bien. Y otro dato curioso es que corta, o sea, las revoluciones casi cortan a 6.000 revoluciones por minuto. Es una locura porque es un motor bastante pequeño con un turbo, pero que corta a esas revoluciones es algo que, bueno, yo no he visto en muchos, muchos coches. Anda muchísimo. Sí que es verdad que realmente, realmente, realmente empieza a pujar a partir de unas 2.000 revoluciones. Bueno, lo típico, ¿no? Pero a partir de ahí es súper progresivo hasta el final, ¿eh? Hasta el final no pierde, no pierde. Lo único que es lo que os he dicho antes es que tenemos esos pequeños lags entre un cambio y otro cambio. Uno de los pequeños peros para mí es coger el cinturón. Con unos bajets tan grandes tengo que darme la vuelta. No puedo cogerlo así como estoy acostumbrado a cogerlo así. Sino que tengo que darme la vuelta y cogerlo con una mano para luego traérmelo con la otra mano. En conclusión, un coche pequeño, juguetón, divertido y fácil de manejar cuando ya le has cogido el tranquillo. Pero por lo demás, una pasada. Lo único malo, el tema de consumo, yo creo. Así que bueno, voy a seguir disfrutando un poquito con él. Y si se me ocurre alguna idea más, alguna sugerencia más para vosotros, os la haré saber. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, os voy a dejar a continuación unas tomitas con el tema del sonido. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros en un momentito, que no cuesta nada. Y así puedo sacar más cochecitos de estos interesantes. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Este es el canal de No me jodas que no he vuelto a grabar.